Estamos en la semana número 2 del día miércoles de nuestro estudio, Pacto Eterno. El tema del día de hoy es el día del reposo. Nuestra lectura estará en el libro de Éxodo capítulo 31, los versos del 12 al 17. En Marcos capítulo 2, los versos del 23 al 28. Y en el capítulo 3, el verso 6. Nuestro devocional estará en Marcos capítulo 2, los versos 27 y 28. Y dice, el Señor le ordenó a Moisés, diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes deberán observar mis sábados en todas las generaciones venideras. El sábado será una señal entre ustedes y yo, para que sepan que yo, el Señor, los consagro para que me sirvan. El sábado será para ustedes un día sagrado. Obsérvenlo. Quien no lo observe será condenado a muerte. Quien haga algún trabajo en sábado será eliminado de su pueblo. Durante seis días se podrá trabajar, pero el día séptimo, el sábado, será el reposo consagrado al Señor. Quien haga algún trabajo en sábado será condenado a muerte. Los israelitas deberán observar el sábado en todas las generaciones futuras. Será para ellos un pacto perpetuo, una señal interna entre ellos y yo. En efecto, en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra y el séptimo, el séptimo día descansó. Bueno, recordemos que aquí en el libro de Éxodo Dios da esta instrucción y en el capítulo anterior recordemos que Él les había dado una serie de mandamientos. Ahí se incluía este mandamiento. Un mandamiento es una ordenanza y ellos firmaron ese pacto. Entonces, ellos aceptaron y dijeron que iban a obedecer todo lo que Dios les dijera y Dios les estaba pidiendo esto. Entonces, ellos estaban aceptando que ellos no iban a trabajar el sábado. Recordemos también que uno de los mandamientos que Jesucristo dice es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Esto es un completo, le podremos decir así. Y Dios les estaba pidiendo esto a los israelitas. Los fariseos fueron agregando ciertas leyes a lo que Dios les estaba mandando y esto estaba siendo más pesada la ley, a tal grado de que era muy complicada realizarla. En nuestras citas del libro de Marcos dice, un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote y comió los panes consagrados a Dios que solo a los sacerdotes les es permitido comer. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no al hombre para el sábado, añadió. Así que el hijo del hombre es señor incluso del sábado. Es muy importante aquí hablar de esto, porque aquí les está diciendo Jesucristo a lo que los fariseos decían, aunque los discípulos no estaban trabajando para arrancar el trigo de las espigas. En realidad ellos estaban comiendo y los fariseos hicieron, porque había una ley donde no se podía hacer nada de eso. Y ellos solo querían que esto se viera mal, porque en realidad los discípulos de Jesucristo estaban comiendo y estaban tratando de sacar de las espigas el trigo a la hora de sacarlas. Se las llevaban, se las comían, entonces no estaban haciendo un trabajo. Uno que dijeras, oh, traía algo con que cortar, estaban separando, estaban haciendo. No, no era así. Pero ellos estaban tratando de cambiar esa realidad. Es importante tocar aquí que cuando Jesucristo vino, vino para aclarar bien todas las cosas, incluso estas del sábado, a lo que se refería y lo que ellos debían hacer exactamente. Porque él quería que pasaran un tiempo con Dios, pero no que fuera algo mecánico, sino que fuera algo que en realidad les naciera del corazón. Que ahí fuera de donde naciera este sentimiento. Bueno, vayamos a nuestro devocional de ADG. El concepto del día de reposo surgió en el Antiguo Testamento. Fue en sábado instituido luego de un proyecto creativo que el Señor mismo encomendó a los israelitas para construir el tabernáculo y todo lo que era necesario para su uso. Lo podrás encontrar en Éxodo 31, los versos del 7 al 11. Les explico que era un día apartado, un día santo, dedicado al Señor. Tenían seis días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo día sería un día de descanso absoluto. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Éxodo 31, 17. Quebrantar esta disposición morirá. Versos 14 y 15. Así que el sábado fue para descanso y beneficio del cuerpo, al tiempo que tomaron esta jornada para una obra santa, que ayudará a tener una comunión más íntima con el Señor. Posteriormente surgieron una serie de ridículas interpretaciones de rabinos estrictos y cargas insoportables sobre las actividades permitidas este día. Según explica el comentarista Matthew Henry, con el paso del tiempo, Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que no uséis la libertad como ocasión para la carne.